¡Arriba! ¡Arriba! ¡Bienvenido! ¡Arriba! ¡Epip어�éns! ¡Conquizaré! ¡La armadura de esta 위에 quitaré! ¡Corzaré! ¡Y en el nombre de Jehová yo venceré! ¡Escudo bañado en aceite! ¡¡Mi flecha yo voy a lanzar! ¡Ese acto conquista! ¡Ese es el año de nuestra libertad! Escudo machado en aceite, mis flechas lo voy a lanzar Deseando conquista, este es el año de nuestra libertad A sus mil y a sus diez mil caerá sin esfuerzo A sus mil y a sus diez mil caerá sin esfuerzo Cortaremos hoy la cabeza de los gigantes de esta tierra Cortaremos hoy la cabeza de los gigantes de esta tierra Cortaremos hoy la cabeza de los gigantes de esta tierra Y en el nombre de Jehová yo venceré Cortaremos hoy la cabeza de los gigantes de esta tierra Cortaremos hoy la cabeza de los gigantes de esta tierra Escudo machado en aceite, mis flechas lo voy a lanzar Deseando conquista, este es el año de nuestra libertad Escudo machado en aceite, mis flechas lo voy a lanzar Cortaremos hoy la cabeza de los gigantes de esta tierra Deseando conquista, este es el año de nuestra libertad A sus mil y a sus diez mil caerá sin esfuerzo A sus mil y a sus diez mil caerá sin esfuerzo A sus mil y a sus diez mil caerá sin esfuerzo Cortaremos hoy la cabeza de los gigantes de esta tierra Cortaremos hoy la cabeza de los gigantes de esta tierra Cortaremos hoy la cabeza de los gigantes en esta tierra Cortaremos hoy la cabeza de los gigantes en esta tierra Cortaremos hoy la cabeza de los gigantes en esta tierra Cortaremos hoy la cabeza de los gigantes en esta tierra Cortaremos hoy la cabeza de los gigantes en esta tierra Cortaremos hoy la cabeza de los gigantes en esta tierra Cortaremos hoy la cabeza de los gigantes en esta tierra Cortaremos hoy la cabeza de los gigantes en esta tierra Cortaremos hoy la cabeza de los gigantes en esta tierra Cortaremos hoy la cabeza de los gigantes en esta tierra Cortaremos hoy la cabeza de los gigantes en esta tierra Cortaremos hoy la cabeza de los gigantes en esta tierra Cortaremos hoy la cabeza de los gigantes en esta tierra Cortaremos hoy la cabeza de los gigantes en esta tierra Cortaremos hoy la cabeza de los gigantes en esta tierra Cortaremos hoy la cabeza de los gigantes en esta tierra Cortaremos hoy la cabeza de los gigantes en esta tierra Cortaremos hoy la cabeza de los gigantes en esta tierra Cortaremos hoy la cabeza de los gigantes en esta tierra Cortaremos hoy la cabeza de los gigantes en esta tierra Yo haré una fiesta, yo haré una fiesta, yo haré una fiesta en honor a Jehová. Sobre el bandero, sobre el trompeta en honor a Jehová. Yo haré una fiesta, yo haré una fiesta en honor a Jehová. Sobre el bandero, sobre el trompeta en honor a Jehová. ¡Danzando! 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 Yo haré una fiesta a Jehová Solaré un mandero a Jehová Yo haré una fiesta a Jehová Sonaré un pandeo a Jehová Yo haré una fiesta Jehová Sonaré un pandeo a Jehová Yo haré una fiesta Jehová Yo haré un pandeo a Jehová A ver los pandeos que suenen Última vez, dice Yo haré una fiesta Jehová Sonaré un pandeo a Jehová Yo haré una fiesta Jehová Yo haré una fiesta En honor a Jehová Sonaré un pandeo Sonaré un pandeo ¡Aquí va! ¡Bendido!